El me fue de las manos su amor, en un solo suspiro voló Y yo tan engrillante estoy, a la calor de tu cuerpo Y en mi pez un vacío reclama por siempre, creeré tu presente Tu me haces en mi mente, ayer, ahora y siempre A Dios escrito en un papel, tu aroma y tu narices Mi inconsciencia derrama dolor, mi inconsciencia en el ciclo amor Y en mi vida el recuerdo de tu gran amor permanece latente Tu me haces en mi madre, ayer, ahora y siempre ¿Cómo dice? Triste y vacía, esta mi vida desde tu partida Triste y vacía, yo te entregué lo mejor de mi amor Lo mejor de mis días Triste y vacía, triste y vacía Esta mi vida desde tu partida Triste y vacía, yo te entregué lo mejor de mi amor Lo mejor de mis días Triste y vacía Triste y vacía, yo te entregué lo mejor de mi amor A Dios estuvo en un papel, mi guaro me entrega de mi ser Mi conciencia de tu amor, mi conciencia de tu cítrico amor Y en mi vida el ritmo de tu alma permanece latente Tu vida llena de mi, ayer, 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 siempre Triste y vacía, esa mi vida descreta para mi vida Triste y vacía, yo te entregué lo mejor de mi amor Lo mejor de mi historia, triste y vacía Triste y vacía, esa mi vida descreta para mi vida Triste y vacía, yo te entregué lo mejor de mi amor Lo mejor de mi historia, triste y vacía Triste y vacía, ha sido en mi vida Desde tu cuartida me atormenta el sufrimiento No aguanto en tu tormento, no sabes lo que siento Triste y vacía, no puedo vivir sin tus gestos Me dejaste solo sufrir y soñando y despierto Triste, enose lo mejor de mi historia, рад mismo el esfuerzo Triste y no encuentro la salida Pero que amargues mi vida Una vez más toda mi fe está perdida Triste, pero ya quiero caer Triste, no quiero más, nada más Mira qué mala experiencia La que ha amanecado mi vida